¿Quieres robos gratis? ¡Pues estás de suerte! El día 1 de agosto de mi cumpleaños Si te suscribes al canal y llegamos a 100.000 suscriptores antes del día de mi cumpleaños Regalaré 50 tarjetas de 400 robos cada una a lo largo del 2022 Y si no llegamos te pondré muy triste Venga, suscríbete que es todo gratis ¡Que te suscribas te he dicho! Ya está aquí chicos la update 3 en Anime Warrior Simulator ¡Ole, ole, ole! Y con esta update 3 chicos Vienen códigos de nuevo ¿Y esto? ¿Un regalo? ¡Ah no! ¡Un giro diario! ¡Venga! ¡Gira, gira! ¡Venga! ¡Se ha multiplicado gratis! ¡Vamos chavalea! ¿Por qué hemos venido? A por unos codigazos ¿no? Pues venga, vamos al lío Toma aquí nuestro embajarito favorito Y aquí chavales tenemos que poner los códigos del juego Chicos, este vídeo es recopilatorio Así que en este vídeo vais a encontrar todos los códigos que hay actualmente activos en el juego ¿Vale? A día de hoy Vamos a empezar con el último código que ha salido ¿Vale? El código más nuevo es este Dungeon Fix Con la D y la F en mayúscula Todas las recompensas que vamos a obtener serán multiplicadores Toma ya ¡Uli, uli, uli! Espectacular, ¿eh? ¡Espectacular! El siguiente código es este Update 3 Dungeon Vale, todo en minúscula ¿Lo tenéis ya? Venga, vamos a canjearlo Estos son los códigos chicos que han servido en esta Update 3 El siguiente código es este Code 150 Que estos códigos ya los tengo ya todos canjeados Así que lo voy a decir un poquito más rápido, ¿vale? Update 2 Héroes Con la U y la H en mayúscula Multiplicadores para todos chicos También tenemos este Big 100 Multiplicadores, chavales Que nos falten los códigos Sorry for shoot down Todo en minúscula También multiplicadores para nosotros Vamos a por otro código, chicos Update 75 Que también nos va a dar multiplicadores ¡Olé! También tenemos este Luz 40 Que todavía sigue activo, chicos ¡Olé! También tenemos este Super 20 Madre mía ¡Qué pedazo de vídeo! ¡Qué pedazo de vídeo! Likes 10 Multiplicadores Para toda la people Y el último código Que fue a la vez El primero que salió Es este Releasi Con la R en mayúscula Vale, que también nos va a dar multiplicadores Siguen activos todos los códigos En total chicos Ahora mismo hay activos 11 códigos Ni más ni menos Aquí en anime Warrior Simulator Aparte esta semana Chicos Tenemos un por dos En daño Y un por dos En suerte Así que aprovechar Chavales Que esto va Mira, mira, mira Fijaros, fijaros Mira, mira que rápido Van mis muñecos Mira como nos revientan Mira como nos revientan ¡Wow! Madre mía Menudo estropicio Menudo estropicio Están haciendo Y así le doy yo Un poquito de potencia Pues imagínate Voy a romper el ratón Sí Sí Bueno chavales Voy a dejar un par de vitos más por ahí Espero que os haya gustado este vídeo Suscribiros Activa la campanita Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Uy, espera, espera, espera Eh, regalito Regalito Pequeñas gemas Sí, sí, sí Yo quiero regalos Ole, ole, ole tú Ahora sí Me piro Hasta luego